¡Oh, ven, te voy a mostrar por qué la vida nos puso en el mismo camino! ¡Ven, te voy a mostrar por qué estoy convencida! ¡Estoy contento! ¡Estás muy contento! ¡Qué linda cancioneta que estábamos escuchando! No sé cómo se llama, Gatica, después pásame... También, pero estoy contento porque estamos recibiendo... ¿Por qué estás contento? ...a una de las mejores actrices del mundo mundial, señores, señores, señores... ¡Gabriela Gribarren, que nos está acompañando! ¡Gracias! ¡Acá nos toca! ¡Bienvenida! ¡No, no, yo no sé la mía! ¡Buenos tardes! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Ay, qué lindo que haya venido! ¡Contenta de estar acá con ustedes! Desde ayer está contento porque desde ayer me está diciendo que va a venir una de las mejores actrices que tiene en nuestro país. ¡Exacto! Bueno, muchas gracias, queridos, queridos. Así que esta felicidad es absolutamente genuina. Y es bueno, estar concierto y estar con la familia también, ¿no? ¡Ay, qué divina! Porque yo me he criado también. ¡Ah, sí! Nos conocemos de chiquitos, en realidad. Esta mujer, para la G. Doña Pocha, que no tiene idea quién es, esta mujer junto a otras dos excelentísimas actrices y personas. ¡Qué tridente, ¿no? Un tridente de la Marisa Bentancur y María Mendive se juntaron un día por X motivo para hacer un proyecto. Un proyecto que empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Es escuela de teatro, es espacio escénico, es... Y han hecho escuela, de verdad. Pero bueno, aparte de todo ese proyecto, nos viene a contar de Ana contra la muerte. Ana contra la muerte. Bueno, sí, todo eso, ¿no? El proyecto es el Instituto de Actuación de Montevideo, que con María y Marisa hace 20 años, cumplimos ahora, dentro de poco. ¡Qué lindo! ¿No sabes qué lindo es ver gente que en su currículum pone egresado de la escuela? Sí, bueno, y para nosotras, ver a todas las generaciones que crecen y que hacen sus carreras es como... Es hermoso. Hermoso. Bueno, eso es muy emocionante, pero también es muy emocionante haber tenido la posibilidad de juntarnos las tres en la escena, donde siempre trabajamos unas con otras, pero las tres juntas actuando nunca habíamos estado. ¡Ay, qué lindo! Es increíble también, ¿no? Porque es un tridente que, digo, se escucha mucho, la IAM es muy conocida, y que nunca hayan estado en un proyecto juntas hasta ahora es como algo, ¿no? Y que se dio ahora, ¿no? Pero es como una cosa maravillosa. Es maravilloso y aparte, bueno, sí estuvimos, pero en diferentes roles, las tres, una dirigiendo, otras actuando. Es decir, siempre trabajamos mucho juntas, pero así... Pero ahora van a estar en el escenario, se van a poder ver a las tres en el escenario. Eso es una maravilla, estamos felices y también un poco, bueno, también celebrando esta última obra de Gabriel Calderón, que es Ana contra la muerte, ¿verdad? Y su última obra, que realmente es muy potente, es una historia potente y una escritura muy poderosa, la que tiene Gabriel, que es un gran, gran autor uruguayo. Y, bueno, que está editada la obra también, para quien la quiera leer, la puede comprar en las librerías. Y, bueno, y todo este... y esto que vos decís que se da como... como esas cosas que se dan en el momento que se tienen que dar, ¿no? Porque como que siempre teníamos las tres las ganas de estar juntas en el escenario, pero como que, bueno, tampoco queríamos hacerlo como, bueno, otro proyecto profesional, que armás. Así que queríamos que fuera algo especial y justo, bueno, Gabriel nos propuso esto. Y creo que la gente lo celebró y lo entendió como tal, porque contame qué pasó con las entradas. ¿Para cuántas funciones hay? Catorce. Ahí está. Catorce funciones. En realidad, nosotros queríamos... El espectáculo está pensado para hacerlo en nuestro espacio, que es el espacio Palermo del Instituto de Actuación de Montevideo. Porque estás ahí. Estás muy cerca. Pero, bueno, ustedes saben que con esto de la pandemia, las salas públicas se pusieron a disposición de los elencos y que estaban con obras para estrenar o estrenadas. O sea que tuvimos la suerte de que nos recibiera la sala Hugo Balso del Sodre, donde estamos haciendo estas catorce funciones que sí, que se agotaron en dos días. A ver, pará, 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 porque lo dice así, lo dice así como... Catorce funciones. Sí. Pusieron en venta las entradas y en dos días se agotaron las catorce funciones. Sí, las catorce funciones. En realidad, primero fueron once, luego se agregaron tres el segundo día y ya el tercer día no había más nada. Y bueno, fue como una caricia para el alma, ¿no? Es un reconocimiento. De parte del público y bueno, y también... Porque no es por la obra, porque la obra todavía nadie la vio. Bueno... Es por ustedes. Bueno, y sí. Y habíamos hecho una pretemporada, el año pasado cuatro funciones para cumplir... El diseño de producción también tiene que ver, lo hicimos con micro apoyos de personas que nos apoyaron para hacer toda una factura prescindiendo de fondos, prescindiendo como un bien artesanal, todo lo que estamos viendo en imágenes de incluso toda la escenografía construida por los realizadores y las realizadoras. Bueno, es una propuesta integral y habíamos hecho estas cuatro funciones en el mes de noviembre y teníamos para cumplir y homenajear a quienes nos apoyaron y para testear el espectáculo y en abril teníamos previsto el estreno. Ahí está. Entonces, de alguna manera en realidad ustedes la obra ya la tenían pronta. Exacto. No es que agarró la pandemia, los agarró ensayando o no. Ya estaba pronta, estaba como ahí y al final se atrasó el estreno, pero digo, la tenían prontita ya. Sí, prontita por suerte. Claro, fueron muchos meses porque pensábamos en abril y terminamos a bueno... Pero de todas maneras, como tú decís, no es lo mismo que cortar un proceso de ensayo. Esto estaba pensado para hacerlo todo el año. Así que bueno, estamos muy felices, muy agradecidas por este mimo del público realmente y con expectativa de que ahora parece que se amplía el aforo porque se siguen flexibilizando los protocolos. Y capaz que hay un par de funciones más. No más funciones, pero sí dentro de estas funciones que quedan, hicimos ya tres, o sea que quedan once a partir de mañana. Hacemos miércoles, viernes, sábado y domingo y luego miércoles, viernes, sábado y domingo y luego viernes, sábado y domingo. O sea que pueden encontrar alguna entradita. Hay que estar atentas y atentos a que se abran en estas funciones más localidades a la venta. Gabriela. Puede suceder eso, es una muy buena noticia. Ana contra la muerte. La muerte yo tengo una teoría de que en este país está un poco complicada, desvalorizada, escondida, tapada. No estamos educados para asumir la vida que tiene un final que es la muerte en nada. Ni en las mascotas, ni en las plantas, ni en los proyectos de vida, ni en las parejas. No estamos acostumados a que nada termine. ¿De qué va la obra? Y la obra, bueno, es eso, es toda esa reflexión, porque en definitiva cuenta la historia lineal, es la historia de una madre que para poder, con un hijo enfermo, que para poder solventar su tratamiento, se hace mula. Se hace mula, una mujer que pasa droga en su cuerpo en una frontera. Y bueno, y a partir de esta circunstancia es de alguna manera el relato de esta mujer, esa circunstancia pasando por todo el sistema, ¿no? Desde, bueno, habla desde el narcotráfico hasta la medicina, el narcotráfico, la cárcel, la justicia. La policía. Y bueno, y entonces, este, como ella va resignificando esa experiencia, encontrándole sentido y también generando un vínculo con la muerte y con Dios, ¿no? En función de toda esta circunstancia. Todo lo que va sucediendo, va viviendo. Una mujer que tampoco es un adolescente. No, es una mujer, una madre de un hijo adolescente que vive esta circunstancia y que, bueno, que ya estuvo en la cárcel, que es pobre, es una mujer pobre, que está en situación de pobreza y que tiene que enfrentar esta situación y que resuelve, bueno, volver a ir por ahí porque es la única salida que ve. Y bueno, y cómo ella enfrenta todo esto y cómo también se para ante la muerte y ante Dios. Maravilloso. Es una obra que es... Escrita aparte por Jaderón. Impresionante. Impresionante, ¿no? Impresionante, la verdad que sí. Un privilegio hacer un texto de ese nivel. Es una gran obra del Teatro Universal, lo digo con modestia, porque estoy hablando de él, pero realmente es lo que pensamos. Y bueno, es muy lindo poder trabajar, hacer encarnar un personaje como este y para las tres, estos personajes escritos de esta manera y para nosotras. Para ustedes, claro. Y haberlo inspirado y también devolver, y la dirección, que también es preciosa, la dirección de Gabriel, ¿no? Era lo que te iba a decir, también es un plus que el autor sea el director porque entonces también tiene la libertad de modificar lo que quiere, cuando quiere, como quiere, sin pedirle a nadie. Totalmente, y por eso la experiencia también de leer el texto y de ver el espectáculo es complementaria y está súper interesante para quien es amante de la lectura y de la literatura dramática poder ver el espectáculo, porque ahí, bueno, ves bien claramente cómo es algo que tú te imaginas cuando lo lees y cómo es cuando el propio autor lo pone en escena, dónde están los acentos, cuáles son los énfasis, los acentos, las sutilezas que él trabaja, el tono del tratamiento de todo este tema, que es una tragedia humana, pero que también deja algo muy vital, ¿no? En el espectador y en nosotras también. Y bueno, para nosotras es una fiesta, estar juntas, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Según Gabriel, somos como una bomba en la escena. Sí, no, no dudo. Porque son 20 años de trabajar juntas y eso también en el escenario. Son brutales cualquiera de las tres. Entonces, chispas. Y esa conexión también para nosotras, ¿no? Es una experiencia linda de comprobar cómo ese conocimiento que nos tenemos en la escena también florece. Y sin irnos del tema, por más que ya nos están echando, pero la escuela, ¿20 años? 20 años. Vamos a festejar ahora el próximo año y bueno, y parte de esos festejos es también la concreción de este espectáculo. Esto tiene que ver con esa celebración, ¿no? Sí, todo. Al principio del año que viene, entonces, estarán abiertas las inscripciones. Eso, por supuesto, sí, siempre. Ya desde fines de este año hemos podido, por suerte, sostener el instituto. Y bueno, con mucho esfuerzo. ¿20? Y 20 años es un montón, ¿no? ¿20 años hace que salieron de la escuela? Nosotras sí, nosotras, 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 hace 35 años. Porque estás calculando lo mío, por eso, te estoy preguntando para calcularlo mío. Somos con Marisa, o sea, hace 35 años desde que entramos a Alemán, 36, 37 años de habernos subido a un escenario. María un poquito menos, pero un poquitito menos, nada más. Y es una vida entera y, bueno, es el amor de nuestra vida, ¿no? Todo esto. Y no, y una anécdota muy cómica creo que es, es que cuando abrimos el instituto, es una asociación civil sin fines de lucro, ¿no? Y fuimos a hacer toda la parte, digamos, formal, legal, ¿no? La personalidad jurídica, todo eso. Exacto. Después que ya habíamos creado el proyecto, que ya estaba prácticamente pronto para ejecutar. Y nos dice, nuestro escribano y abrogado, dice, bueno, dice, acá vamos a firmar, no sé qué, por 30 años. Y nosotros miramos y dijimos, ¿por 30 años? Un vínculo, por 30 años. Es imposible. Nos pareció algo, pero loquísimo, ¿no? Y hoy llevamos 20 años y, bueno. Qué lindo, qué placer. Es con todo lo que hemos compartido, que somos hermanas de la escena y hermanas de la vida, ¿no? Entonces, este, bueno, es una linda celebración. Maravilloso. A todo arte, así que, bueno, ahí estamos para darlo todo. Qué linda. Una maravilla. Ana contra la muerte, entonces. Entradas en venta en Ticantel, atención, atención. Estén atentos. Estén atentos a Ticantel, a ver cuántas entradas se pueden agregar. Entremos todos los días. A ver qué pasa. A toda hora. Gracias, un abrazo enorme a las tres. Les mando. Les mando, muchas gracias. Son muchas mostras. Muchas gracias. Muy bien, nos vamos a una, sí, pequeñísima, así chiquita, que todavía queda día a día. Todavía queda. Todavía hay recreo. Todavía hay recreo. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste nada, nada de esto, nada de esto fue un error. Nada fue un error.